Voy a lanzar dos semillitas, no me calienta mucho la cabeza, una malla y ya está. Sé que con las semillas a lo mejor no seleccionamos tanto, pero bueno, lo que quiero es tener alguna privada. Voy a meter para lanzar un poco más viejo. Hay profundidad ahí. Y habrá unos 10 metros o algo así, 8 o 10 metros, seguramente habrá. Claro, os preguntaréis que por qué no sondeo y digo que habrá 8 o 10 metros. Bueno, pues sencillamente porque llevo toda la vida pescando aquí, en el pantano. Desde que tenía 11 años me bajaba con la bici a pescar, entonces no me hace falta estar sondeando. Bueno, pues ya están las cañas, veo que se ha tensado un poquito. Cuidado si tengo ahora mismo una picada, Dios madre. Efectivo, ¿no? Lo siguiente. Nada, lo que os decía, que llevo prácticamente toda la vida bajando aquí, que me bajaba con la bici. Y me tiraba las tardes aquí. Y nada, vamos a ver si ya están en acción de pesca, a ver si sacamos algo. Buenas compañeras, compañeros del Carfishing. En fin, en este caso estoy pescando una sesión súper rápida, ya no express, sino super express. Y debido a que el pantano está bastante cerca de mi casa, pues bueno, me lo puedo permitir. En una tengo una bola de 20 y en la otra dos semillas. Venga, os iré contando cómo va a transcurrir la jornada. Bueno, pues durante el vídeo os diré con qué ha entrado. Vamos a ver. Vaya picadita buena, ¿eh? Me encantan estas carpitas. Hola, hola, hola. Está buena. Pues a metí hacia abajo. Bueno, chavales. Bueno, chavales, sin trampa ni cartón. Y os voy a enseñar una buena carpita. Bueno, pues nada, voy a volver a lanzar la caña, ya habéis visto, dos semillitas y una mallita. Suelo utilizar, entre otras cosas, chufas. Suelo utilizar también avines. También utilizo maíz y garbanzos. Y bueno, ya aquí lo tenéis. Bueno, en la época en la que estamos, que es la pre-fresa, estamos en pleno ver de abril, deberíamos de haber tenido ya bastante más actividad. He empezado con bolas y semillas. He empezado con bolas y semillas y se han descantado los peces por semillas. Y bueno, entonces he prescindido de las bolas y bueno, un poco deciros el motivo. Suelo probar con bolas y semillas algunas veces y veo qué es lo que quieren los peces, digamos. Porque estos ya comen a la carta. Y bueno, vamos a ver si tenemos otra picada. Ya llevamos dos peces y bueno, a ver si tiramos otra picadita. Ya os dije antes que esto era una sesión súper rápida y bueno, no voy a aguantar mucho más. Pero en poco tiempo nos podemos dar cuenta de que los peces se decantan por una cosa o por otra. Hablo así un poquito porque estoy con la alergia. Tengo alergia a la gramidia y esto está midado. Y se me agarra a la tocha. Así que bueno, venga, vamos a ver si tiramos otra picadita más. Y si no, pues recogeremos. Y si tiramos otra picadita más. Bueno chicos, chicas, he perdido el pez. Bueno, es lo que tiene esto de Carfisid y la pesca en general. Bueno, parece que ellos ya se saben los sitios donde esconderse y ha ido derechito y no lo he podido frenar. Entonces se vuelve a repetir el lance al mismo sitio y vamos a ver si tengo otra picada. Bueno Alejandro, como bien me dijiste que pescaba con mucha tecnología. Ahora lo estoy haciendo más casero. Cobra, con las cañas lanzándolas con la mano y poco más. Sin sonda ni nada, a ojímetro. Bueno chicos, espero que os estén gustando los vídeos. Y si es así, pues suscribiros al canal y me dejáis en los comentarios que siga haciendo vídeos de Carfisid. Y venga, como suelo decir, pa'lante, pa'lante y nos vemos en el siguiente. Venga, un saludo. Buena pesca a todos. Como podéis ver, me he desplazado a 500 metros de donde estaba porque he visto bastante actividad de peces aquí y he dicho por qué no probarlo y a ver qué resultados tengo. No sé si podéis ver las carpitas. Hace ni caso a las semillas que he echado. Están como patrullando la orilla, pues en plena fresa prácticamente. En cuanto a subir un poquito malas temperaturas, pues no sé si se ven bien. Pero pasan por encima literalmente de unas semillas y unos peles que he hecho, unos micropeles y remojados, súper atrayentes, pero no hacen ni caso. Bueno, como habéis podido ver en el vídeo que he grabado, los peces que pasaban por encima de la semilla y no hacían ni puñetero caso. Pues bueno, he puesto unas bolitas de 15 milímetros, bastante solubles, se expanden muy bien por el agua y son súper rápidas para estos momentos de pesca así tan raros como digo yo. Y bueno, lo he puesto en esta cañada aquí y esperaremos a ver si quieren comer esto. He puesto las bolitas acompañadas de unos micropeles con las bañas y bien remojadas, a ver si les da por cogerlo. Bueno, como no sé si se ven bien o lo arrimo aquí, son bolitas de 15 milímetros, ¿vale? Y nada, por otro lado, cuando digo que no sondeo porque ya lo conozco muy bien, pues bueno, hay momentos que si dudo... Lo suyo sería sondear siempre, pero si hay momentos a lo mejor en los que dudo porque ha subido mucho el agua o ha bajado demasiado, pues sí que a lo mejor, como en otro vídeo he dicho, sondeo lo primero y veo dónde están los puntos más propicios para poner aire en los cebos y ya está. Pero vamos, normalmente en este pantano no suelo sondear o en muchos otros porque ya conozco el terreno. Y si no disponéis de una sonda para poder sondear, pues bueno, con una boya y un plomo, si no lo sabéis me lo ponéis en los comentarios y os lo explicaré cómo se hace a los que empezáis y eso y podréis detectar así los puntos más idóneos para poner las posturas y ya está. Me lo decís por el canal, en los comentarios, oye, ¿cómo se hace? Hace un vídeo explicando cómo se sondea con la caña y una boya y un plomo y os lo explico sin problema. Venga, vamos a ver si sacamos alguna aquí en este sitio. El venirme a este sitio no tiene otra cosa más que por ir probando yo reculas. Se he probado una recuna y ahora voy a probar otra y ya está. Ni más ni menos. Simplemente pues he visto peces por aquí y digo voy a probar a ver si saco alguna aquí. También aprovecho para deciros que he estado hablando con varios compañeros y me han dicho que llevan ya un tiempecillo los peces bastante duros. Entonces, bueno, no es fácil. En esta época pues sí que se suele tener muchísimas más picadas. Pero bueno, es lo que hay. Esto es lo que hay. En la pesca es vivo. Venga, vamos a seguir.